El día de ayer, nueve de la tarde, tomó conocimiento por medio de un personal de un centro educativo ubicado por calle Catamarca, que momentos antes, mientras realizaba una actividad física, sale de lo que es el predio del instituto, una pelota para decir detalladamente, y en este contexto cuando salen a la vía pública observan a dos masculinos, los cuales agarran el elemento y emprenden su huida. En este contexto, el personal docente aporta el dato filiatorio de estas dos personas, con lo cual los móviles de CAP procedieron a hacer un operativo en el sector, logrando la aprehensión de estos dos masculinos mayores de edad, de 24 y 27, y del secuestro dentro de la campera de una pelota, la cual coincide con los datos aportados por la docente. Por eso se procedió a la aprehensión y el traslado a la comisaria Jesús María, a donde permanecen todavía alojados a disposición de la justicia. ¿La imputación cuál es? Por el delito de hurto, en este caso, y bueno, a la espera de la planilla prontorial, y bueno, ya acabaron toda la situación administrativa del subumario para que el juez ya disuelva. ¿Algunas de estas personas tendrían antecedentes? Por el momento no tenemos registrado ningún tipo de antecedentes de los mismos, estamos esperando la planilla prontorial de Córdoba, y bueno, continúan acá alojados a la espera. ¿Era una pelota nueva? ¿Tenía ya su tiempo? No, en esta cuestión es una pelota de uso, con uso, digamos, no era nueva. Lo que se está acá sancionando, o sea, se está sancionando es el tema de la acción, de querer llevársela y huir ante el pedido del docente en cuestión que le pidió que desolvieran esas cosas. Entonces, ahí en este contexto social es lo que se ha trabajado en cuestión en la parte penal. Gracias.